Facebook, eso es un reglamento que tiene, que tiene Comebol. Y a propósito del partido del martes, menos días incluso para planificar. Correcto. Con más razón creo que mañana rotaría. Esa pregunta hubiera gustado que se la hagan al preparador físico y a la gente de Barcelona. Claro. Pero bueno, está Florencia, a lo mejor Florencia le alcanza por ahí a averiguar, pero Flor, ha habido cambio, entonces no van los partidos contra América de Minas Geray-Barcelona por Copa en miércoles, sino en martes, 7 y 30 de la noche, martes 8, 7 y 30 de la noche, hora de Ecuador, el martes 15. Bienvenida, Flor, a nuestro programa Al Toque, aquí por Diblu FM, caravana a nivel nacional. Hola, Chino, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día, un abrazo enorme para los compañeros ahí en la... Bueno, ahí estábamos escuchando atentamente la rueda de prensa, y sí, como usted lo manifiesta, hubo un cambio de último momento al principio, los partidos de Copa ante el equipo brasileño estaban planificados para el miércoles 9 y miércoles 16. Finalmente se cambia y será en el martes, así que Chino, por este motivo, el equipo estará viajando el domingo rumbo a Brasil. Correcto, y sobre este cambio, perdóname, Flor, lo tenía Barcelona planificado, lo estoy preguntando, no lo aseguro, porque tiene juego, jugó el miércoles, juega el sábado y vuelve a jugar el martes. Yo creo que cuando los técnicos o preparadores físicos planifican su semana, van tomando en consideración, y lo hizo énfasis el mayor Kubi, en días de trabajo de recuperación. ¿Se le acortó el plazo a Barcelona con el partido de mañana para lo que se viene el martes, Flor? Sí, 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 tal cual, se le acorta el plazo. Como le decía, en principio estaba planificado, o la información que se tenía oficial era que el partido iba a ser el miércoles, con lo cual había más tiempo para reponerse, para descansar y recuperar energías. Finalmente hubo un cambio en el fixture, es el martes, así que Chino habrá en todo caso menos tiempo para poder recuperarse, o habrá que hacer algunos cambios, porque son realmente partidos muy seguidos en la agenda que tiene Barcelona. Correcto, y para mañana entonces, con toda la rotación que uno anticipa o intuye va a darse, ¿cómo estaría formando el equipo de Célico para mañana? ¿En el estreno del director técnico en el banquillo amarillo? Bueno, primero le cuento que el partido antiuniversitario de deportes en Lima, hace muy poco, dejó algunas secuelas, algunas consecuencias, y hay algunas bajas para el partido de mañana, algunos jugadores que están resentidos, por ejemplo, lo vimos a Erick Castillo que salió al cambio, y Chino son cinco bajas, además del tema de Damián Díaz, que ya se conoce obviamente, y también lo de Lionel Sousa, así que son bajas sensibles, bajas importantes, con lo cual lo único que queda para el partido de 9 de octubre es rotar, es implementar cambios y hacer variantes, porque hay jugadores que lamentablemente se van a perder el compromiso ante 9 de octubre. Son Bayron Castillo, Erick Castillo también, Gonzalo Mastriani, Darío Aymar y Adonis Preciado. Son jugadores importantes, pero como le digo, tienen molestias físicas, por ejemplo, Bayron tiene una contractura y un desgarro en el bíceps, Erick Castillo también está contracturado, Gonzalo Mastriani igual, Aymar tiene un esguince en el tobillo izquierdo, y Adonis una contusión en el muslo izquierdo. Así que, con más razón, se vienen muchos cambios para el partido de este sábado ante 9 de octubre. Y con ese anticipo informativo, Flor, que es 100% efectivo, ¿usted se anima a dar la probable formación? ¿Algo que haya podido recabar? La verdad que a mí se me empieza a armar un rompecabezas. Sí, la verdad es que es un rompecabezas, igual la información que vimos recién a nivel médica, esto lo hizo oficial el club, así que está totalmente confirmado. Podríamos dar un posible once, pero sí sería un tentativo, un tentativo porque, como le decimos, son demasiadas bajas, y bueno, es un rompecabezas lo que hay que armar, y aparte teniendo en cuenta que es el primer partido oficial de Jorge Célico, así que, bueno, es totalmente tentativo lo que podríamos dar, pero si quiere lo vamos a conocer. Correcto, vale la pena, Flor. No es la más segura ni la más probable, pero es posibilidad. Es lo único que barajamos a esta hora de viernes, Flor. Bueno, sería con Javier Burray en la portería, en la defensa estaría Pedro Pablo Velasco, Carlos Rodríguez, que dejó muy buenas sensaciones el otro día, Lucas Sosa y Jonathan Perlaza, así estaría conformada la defensa. En el mediocampo, aparentemente habría tres volantes, estaría Giancarlos Montaño, Michael Carcelen y Nixon Molina. Y en los ofensivos, Gabriel Cortés, Cristian Penilla y Carlos Garcés. Ese sería, repito, es un once sumamente tentativo para enfrentar al 9 de octubre. Montaño, Carcelen y el otro volante, Molina. Molina, sí. Correcto. De los tres, ¿a quiénes ubicamos como el más cercano a los centrales? El cabeza de área, el que marque la primera salida desde el fondo. Yo creo que a Montaño. Hay mucha gente que por acá tal vez se pregunta qué pasa con Piñatares, que es un jugador fundamental. Hay que tener, Chino, en cuenta que hay un partido muy importante el martes también. El de mañana es sumamente fundamental por Liga Pro, pero también ahora hay menos tiempo. Entonces hay que guardar también jugadores para el partido por Copa, que no será nada fácil en Brasil. Correcto. Mire, esta fecha que los tomó por sorpresa, porque firmábamos que era miércoles y corrió para martes, te aseguro le altera los planes a Célico y lo obliga con mayor razón a rotar y hacer cambios para mañana. ¿Por qué? Va a jugar el sábado 8 de la noche. Termina el partido a las 10. Barcelona tendrá que viajar el domingo ya a Brasil. Viaje largo hasta Brasil, porque tienen que ir hasta Minas Gerais. Luego tendrán que hacer descanso, recuperación, algo de entrenar el lunes y a jugar el martes. De acuerdo a la pregunta que usted hacía, ¿quién ubicaría hacia Montaño o a Carcelén? Yo lo veo más a Molina. ¿Más a Molina delante de la línea de 4? Sí. Yo, por ejemplo, lo pondría a Carcelén. Porque Carcelén ha jugado de interior, también ha jugado en el Nacional, lo recuerdo en algunos partidos delante de la línea de 4, y Montaño también ha jugado de interior y ha jugado por izquierda. Cierta adaptación que tuvo en algunos de los partidos, pero ya es cuestión del gusto del técnico. ¿Sabes qué pregunta me hago? Ya voy contigo, Flor. ¿Qué va a pasar el día que no esté Burray? Si hay un jugador que se ha convertido en pieza, pero inamovible... Igual creo que Mendoza siempre dio la talla, cuando se lo exigió, cuando se lo requirió... Tengo dudas. Yo tengo dudas. Es que... Pocos partidos de Mendoza. Pocos partidos de Mendoza. Pocos partidos de Mendoza. Pocos partidos de Mendoza.